¡Suscríbete al canal! Que recuerda la cabeza, lo que entiende, lo que piensa ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? Que registra el corazón, el final y el adiós de un gran amor ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? Que deja huella ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todo la vida espera? ¿Cuánto dueño? ¿Cuánta pena? Para no tenerte cerca ¿Qué fugaz? ¿Qué traicionera? ¿La memoria del que queda? ¿Qué es la historia sin recuerdos? ¿Sin olvidos? ¿Sin encuentros? ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos banca en lo que resta? Que me importa lo que pase, sin memoria para amarte ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? Que registra el corazón, el último adiós de un gran amor ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todavía espera? ¿Cuánto dueño? ¿Cuánta pena? Para no tenerte cerca ¿Qué fugaz? ¿Qué traicionera? ¿La memoria del que queda? Y así fuiste mi bandera Y al saldarte sin frontera No perdimos el camino Porque te sentí conmigo Y así fuiste mi después Y por siempre, mi recién Soy quien soy por nuestra historia Soy quien soy por tu memoria ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todavía espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánto queda? Para no tenerte cerca ¿Qué difícil la memoria? ¿De qué espera? ¿Cuánto queda? 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 ¡Gracias!